Bueno amigos de la Bola Sport, vean lo que encontramos acá en el Museo del Bayern Múnich. Es una camiseta de Messi, precisamente dentro de unas reliquias del Club Bávaro. Y vemos acá justamente un balón de oro de France Football para Jert Müller, jugador alemán, campeón del mundo en el 74, y una de las botines de oro que entregaban en aquella época. Y una reliquia también, un regalo, un obsequio de Leo Messi, entregado justamente donde viene dedicatoria de Leo, donde dice, para Jert Müller mi respeto y admiración, un abrazo. Esto es un regalo de Messi para el Museo del Bayern.